Alcanza el rango A, derriba a tu adversario 7 veces y no permitas que tu adversario use ningún ABB. Ataque Big Bang. Resurgí del Fénix. Vamos a ver que tal nos va con el pilar del océano. Shun derrotó a Xila. Nos engañó. Shun derrotó a Xila. ¡Ah! ¡Iki! ¡Iki! ¡Ese hombre no es como un hermano! ¡Revela tu identidad! ¡Ahí está! ¡Luminize! Algo así me acordaba que se llamaba. Bien, vamos a derrotar a este tipo que empiece la batalla. Uy, me gustan las gráficas. Se ve muy bien. Te arrancaré el corazón. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Ya, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ve! 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 ¡Ve Me querías dar, maldito Parece hasta vieja Me querías dar, hijo de todos modos No caos Bien, todo sea por ganar el rango ese Aunque por lo menos gané la Hasta perfecto Los desafíos Los tres, bien Ahora sigue Me imagino que su hermano va a salvarlo ¿Contra quién pelearé contra Icky Fenix? Ya tengo los desafíos y la calificación máxima Entonces me puedo divertir con el Icky Fenix Nada más que no me mate Órale 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 Maldito Fenix Maldito Fenix Concha su madre Órale Maldito Fenix Maldito Fenix Perfecto Perfecto Casi me daba Fenix Maldito Fenix Rangu Maldito Fenix 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 ¿Qué? ¿No te...? Ya... Pinche Phoenix... Si ya estás muerto, ¿qué es el cuento? No me fue tan mal, pero tampoco tan bien. Ya puedo ver en la bebé onda de trueno. Perfecto. El ataque Big Bang. Ya van tres. Y ahora sí llegó el verdadero Fénix. ¿Otra pelea? ¿Tres peleas en una? No, si se pasaron de lanza. Con el Luminares. ¡Vuela como el Fénix! Te voy a aplicar mi golpe fantasmal. Hijo de todos modos, no te cuida. No importa que me mates, pero te voy a aplicar mi golpe fantasmal. Estás tan bien en la ciudad. ¡Petida! ¡Cada fuera tu borde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te cuida! ¡No te cuida! ¡Hijo de todos modos! ¡No te cuida! ¡Párate, güey! ¡Pinche mal feo! ¡Ah, no te puedo dar ese golpe! ¡Te quiero mandar a ver fantasmitas! ¡Pinche mal feo! ¡Qué hijo, me dejas con mi Fenix! ¡Urale! ¡No, no te dejas! ¡Que te dé el último ataque! ¡Ya estabas muerto, maldito! ¡Te lo voy a dar! ¡Aunque sea el último que haga! ¡No manches! ¡Ese ataque está imposible de darte, eh! ¡Ah, con tu metida y soltar, eh! ¡Ah, te dejé viendo pajaritos! ¡Maldito! ¡No, que no! ¡Hijo de todos modos! ¡El golpe a bebé! ¡Puying! No te dejas Hijo, me faltó poquito Lástima No te dejaste Bueno, lástima No fue mal, pero Ya tenía Lo que necesitaba Un pilar menos No manches Contra Andrómeda No, la muele Mato a su hermano No se enteró de Esmeralda Otro poco en mi cacha Habrías ganado Dame la armadura de Libra Un pilar menos, perfecto Bien, es el cuarto Vaya que estuvo larga esta prueba Bien ¿Qué? ¿Ya con Poseidón? Ya con Poseidón ¿Sí es Poseidón ese? El poder de un dios Me saltea dos más Los voy a hacer, pero Ya quiero pelear con Poseidón Ahí está Poseidón ¡Órale! ¡Shina va a vencer a Poseidón! Entonces voy bien en la historia Nada más que Shina De Ofyuko Se nos adelantó Un combo de 10 golpes Bien Ahí está Conseguido el combo Atrás de ti A ver si A ver si ya sé El Ani El Ani Cobra Ese poder me gustaba Tómala, maldito Atrás de ti Bájate ¡Que muere! Esto más de no poder Dios Chafa Es La La Ve Hijo de todo un pinche madre No importa, quería pescarte el golpe de Shina Yo Fuku, pero no me dejaste, maldito Se puso medio loquito Ese perfecto Exacto Hemos tratado a Poseidón Como quiera Orale, está bien buena Y al final me derrotó Exacto Y le vamos con Ganon El dragón de mar Hermano de Géminis Vamos por otro pilar A ver que nos depara esto Forma misteriosa Guardia 15 veces y remanta con un lanzamiento Toma, mancha, si me agarró, hijo de tu madre Toma, la técnica secreta del Fate Que buen putazo te aventé, eh No manches Me va a faltar la guardia, pero... Me va a faltar la guardia, pero... Uno... Uno... Dos... Tres... ¿Qué más tienes para mí? Vamos, pelea ¡Pero dame! Bien Pinche canon No te voy a agarrar, eh No, que muy bueno Pinche cosmos Nada más te cargas Aquí estoy No te voy a agarrar, eh No manches No manches No manches A mi madre Si, si yendo No te voy a agarrar Mi A mi A mi A mi Si Tengo No No En Todo por conseguir el desafío Me La 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 ¡Dame! ¡Dos más! ¡Dame! 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 Por lo menos si dice la guardia Bien, me falta el lanzamiento y la clasificación S, así que quítate esa máscara Saga Soy Kanon ¿Demonios? Nada más era una pelea Bueno Vamos con Isaac Cualquier desafío En cualquier momento Bien, eran compañeros de entrenamiento Y a ver que no se pasa Quince golpes y rematar Con un golpe a bebé Oh, les he peleado bien este cuarto Y a ver que no se pasa ¿Cuándo se pasa? Gracias por ver el video. No manches, Pinch y Sack pelea bien cabrón. No importa que no haga el combo. Te voy a rematar con un ataque a bebé. Así que... Prepárate para morir, Sack. ¡Hasta la vista! 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 Lástima, bueno Por lo menos completamos un desafío La fuerza de Krake ¡Orales! ¡Orales! Se va a convertir en un gran caballero de oro ¡Ya regresé por mi venganza! Siento la armadura de oro ¡Perfecto! Ahora sí se pone bueno esto ¡Vengo por mi calificación ese! Así que prepárate Isaac El combo ya luego a ver si me sale ¡Híjoles 11! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Párate! ¡Párate, Isaac! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, no te puedo agarrar! ¡Galala! ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡Chin! ¡Doce! ¡Pita madre! ¡Ah! ¡Me séptimo sentido! ¡Hijo de tu pin! ¡Ah! ¡No aguantaste más! ¡Maldito Isaac! Me faltaron tres más Será para la próxima Bueno, pues yo soy Raidwood Y nos vemos en la siguiente parte Vamos a destruir el pilar Y hasta la próxima ¡Isaac! Escúchame, Yoga El auténtico cerebro detrás de este conflicto Es un hombre terrible Ya dime que es Kano Y no le hagas al cuento ¿Cómo? Isaac YEn A ¡Al Ta Voz én Luis Y Y Y